¡Gracias! 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 Y se nombra a Javier Duarte de Ochoa para ser postulado por nuestro partido como candidato a diputado propietario de mayoría relativa en este distrito electoral federal. ¡Gracias! 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 Porque sabemos que si seguimos el ejemplo de Fidel Herrera Beltrán, le cumpliremos a Veracruz y le cumpliremos a México. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva Córdoba! ¡Que viva Cortín! ¡Que viva Estad! ¡Que viva Naranjal! ¡Que viva Chacan! ¡Que viva Fidel Herrera Beltrán! ¡Que viva Veracruz! Muchas gracias.